rayo hielo no sé si le gana en velocidad no hola muy buenas a todos pues aquí navas gameplay trayendo lo que es el pokemon x nos lo chicos vamos el día de hoy que va a ser un buen episodio espero que no caiga nadie nos vamos a enfrentar contra el líder de gimnasio y ahora ya me he perdido nuevamente en este jodido bosque no sé si era por abajo y como les digo vamos a irnos a enfrentar contra el líder de gimnasio pero estoy perdido lol y es que donde coño ando pero que si me he perdido precisión x por qué me he perdido no sé si tengo una cuerda oída pero si tengo una cuerda oída la vamos a ocupar dudo mucho que tenga una cuerda oído ok y que no puedo usarla en serio jajaja lol comenzando el pokemon y ya tengo el primer fail no pues si está bien interesante esto vamos a ver si será por acá creo que sí vamos a ir por acá no la niña drogadicta no jajaja lol la niña restueña a ver se me mueve la cámara justamente ahora la niña redueña te saca a a a clef neta un jodido tecle Es cierto porque tiene Este ¿Cómo se llama? Bromistas Pensé que me ganaba en velocidad LOL Un Azumariff Ni loco dejo a esta acá Pues porque va a ser el único Que me puede ayudar Aparte de los cuatro Que ya más o menos lo he colocado Como van a combatir el día de hoy Este y lo que es Garchomp No van a combatir hoy Porque un rayo hielo Lo va a destrozar Si o si Vamos a ver Vamos a destrozarlo Con un giga drenado Aunque también lo que es este El carga tóxica Le afecta bastante Porque creo que es tipo Hada Creo que es Ram Si aquí yo el tipo Hada Como es un Pokémon Que casi no lo suelo ocupar mucho No me acordaba De que ya tenía el tipo Hada Pero bueno Vamos a ver acá Le hemos ganado a la niña fumadora Vean su cara Da miedo LOL Y bueno chicos También quiero hacerles Una pequeña noticia Sinceramente Joder Y otra vez la cámara Bueno Sinceramente no me lo esperaba Otra vez me he perdido Pero me han aceptado La solicitud Para la cosa esta Pero no De ahí vengo Verdad Hay una poca bola Como les decía No Joder Como les decía Me han aceptado La solicitud Para Los de Parler Y todo eso La verdad Se los agradezco A ustedes Sinceramente Porque Si no hubiese sido Por su apoyo Esto no hubiera pasado Y la verdad Pues espero Soy un poco Nuevo Con esto De los Parler Y todo eso Y no tengo En serio No tengo Ni un ataque Tipo tóxico Con este Ojo Moda Tommy Como les decía En serio Muchas gracias Por el apoyo Y En serio Si ya van apoyando Lo que es mi canal Compartan mis videos Suscríbanse Si es el primer video Que miran A los sorteos Como les digo Semanalmente Y también Eventos de semana De Pokémon Shinies Con objetos Todos los Pokémon Que yo regalo Llevan objetos De batalla What the fuck LOL Como les digo En serio Muchas gracias Por el apoyo Incondicional Que ha tenido El canal Últimamente Sinceramente Chicos No tenía Planeado Volver a subir Lo que hagan Vídeos Sin nada de eso Sinceramente Se los cuento Pero Dije ¿Por qué no? Voy a ver Si tengo un buen Apoyo Esta vez Y pues Veo que si Estoy teniendo Un buen apoyo Sinceramente Gracias Y por eso Más que todo Hago muchos sorteos Porque Me gusta Que apoyen Otra vez Lo que es el canal Va creciendo Poco a poco Pero Es para poder llegar Por lo menos A un millón De suscriptores Señar No cuesta Nada Pero Vamos a trabajar Para ello ¿Por qué no? A ver si puedo llegar Esto sería algo LOL Bien El 56 Este Tommy En serio Chicos El partner Me lo dio BBTV Social Blade Creo que es Si Eso es Y pues A ver ¿Qué tal? Como les digo Yo soy algo nuevo No soy muy familiarizado Con esto Y pues Voy a tratar De hacer las cosas Lo mejor Que pueda Ir mejorando Poco a poco Y conseguir Las mejores cosas De hecho Ya empecé a ahorrar Para una capturadora Porque Si Necesito Una capturadora Para el 3DS Tal vez Me lo compre Con el nuevo 3DS No sé Aún Ya veremos Hasta lo que me alcance Pero bueno Antes de ir a gimnasio Me voy a curar Porque Tuve unos pequeños combates Que No eran así Lo que yo esperaba Tenerlos Pero bueno Vamos a ello La verdad Ese Drapion Me está preocupando Porque no tiene Ni un ataque Bueno Y la verdad Necesito Un buen ataque Puya nociva Vamos a ponérsela Porque no tengo Ni un ataque Tipo veneno Con este Drapion Rápidamente Rápidamente Chicos No se preocupen Rápidamente Cara Susto La vamos a quitar La tuve Es más rápido Que puede ir Puño incremento No lo puede aprender Estoy jodido Pero bueno Pero bueno Vámonos 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 Rápido Al gimnasio Que hoy es un buen día Para ganar Nuestra última medalla Llegamos al gimnasio Vamos a entrar Y como les seguía diciendo Chicos Pues en serio Espero que sigan Apoyando mi canal Suscríbanse Ya saben Hago muchos sorteos Son muy buenos Los sorteos Que yo hago Pero en fin Creo que era acá Si era acá Y por huevos Hay que pelear Con todos Los cuatro súbditos Del gimnasio Si no me equivoco Son cuatro Y espero que no tengan Algo extraordinariamente Raro Porque entonces Mi speed trap Mi speed trap Va a caer Cuchillada Eso es lo que me preocupa Por la defensa física Que es donde me joden más A ese Y eso no me gusta No me gusta Tío Cloyster Si tuviera Mionix Iba a decir Una estupidez Nada bien Omitan ese comentario No he dicho nada No he dicho nada Bueno Te voy a meter La fuerza bruta Cloyster Vamos a ver Si lo debilito No lo debilito Que de gracia No me afecta Porque De esta fuerza bruta Te tengo de acabar Pero no quiero acabar Más los pp Porque ya me quedarían Tres nada más Y en efectivo Te acabamos Uff Eso es lo malo No tengo cosas Para aumentar los pp Y me voy a joder Bastante Así que bueno Vamos a ver Aquí que tal va Este rollo Del gimnasio En teoría Oya debe No joder Como jode esto Es algo molesto De parte de este gimnasio Que hay que hacer Todo esto Eh Pensé que iba a pelear Y me agarró El cabrón Hijo de su madre Tiene dos pokemon Un delivery Podría Eh Pasarme solo el gimnasio Con este speed trap Si lo se Lo puso mal Pero Es lo que hay Jejeje Y me gana En velocidad Ese delivery What the fuck Me dio un regalito De navidad Que casi que cerca Navidad Jaja Lo que rápido Se va De lo que es este El año Ha volado este año Por cierto chicos No se si ya se fijaron En el anuncio De De pokemon De la entrevista Que hubo Y todo eso De Que Ya estamos a casi nada Vamos What What the fuck No De tener cebo Y me lo va a reventar Con algún terremoto O algo así A mi speed trap Speed trap Y no quiero eso Por cierto Como les decía Si se han fijado Ya estamos A casi nada De que Hagan por lo menos En realidad virtual A los pokemon Ya estamos casi A nada O sea Si en la vida real Se puede decir así Porque si se han fijado Salió Lo que es este Un anuncio Que hizo La compañía De pokemon De que En el 2016 El pokemon go Creo que se llama Que esta para Android Y ios Iphone Y todo eso Creo que lo mismo Pero de que Vamos a poder verlos Por el medio Del teléfono En nuestras ciudades Bueno va a ser En todo el mundo Por lo que he visto Yo me he informado Que vamos a Por el medio Del teléfono Y también hay un Aparatito Como en forma De pokebola Que Va a permitir Ver Este Los pokemon Y poder Capturarlos Sobre todo Eso esta bastante Bueno Creo que es eso Y aqui Tengo que volver A hacer todo esto Y me jode bastante Y como les decía La verdad Pues Yo hice un comentario Que si existieran Los pokemon Y todo eso Y pues Hoy estamos A casi nada Ya Espero poder verlo Al día en futuro Seria bueno Y creo que Vamos a tener que ir Ahora por el lado De la chica verde A querer Combatir En serio Lo que me jode Es que no tengo Ni una fucking pocion Y todo eso Y la verdad Me esta jodiendo Porque En cualquier momento Veo que me le ganan En velocidad A este poke Y hasta algo tocado Y no quiero regresarme Otra vez Al Gimna Horta No No Porque 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 Hidmore Porque Bien No te confundes Perfecto No lo re Pero lo quemo Ok Pero yo voy a cambiarlo Porque Tengo una mala espina Que se va a confundir Y pueda tener algo Extraordinariamente raro Y me lo pueda debilitar Vamos a sacar A dropion Vamos a ver que tal va a drop Recuperación En serio En serio Recuperación No Puedo haber metido Puya Puya Este Quasox Otra Pero en serio En que nivel Están Porque me le ganan En velocidad A mis pokemon Estos cabrones Puya Nociva No lo fallas Perfecto Wow No fue el crítico Piloswine Me da un mal rollo Piloswine Mi modo Malamar For the win Vamos a ver Que podemos hacer Con Malamar Piloswine Ya solo me va a quedar Un PP En serio De fuerza bruta No se si lo puedo Ocupar Contra el líder O que Pero Neblina Que hace neblina No se Está jugumbrio Porque le quiero Ocupar Más PP De fuerza bruta Perfecto Lo debilito Eso es bueno Muy muy bueno Nivel 50 97 No está nada mal Necesito ir pensando En la liga Puchamón Porque No me acuerdo En que niveles Están Y no se En que nivel Por lo menos Los puedo Levelear Fuera de cámara Porque he dejado A varios entrenadores Y de ahí puedo ir Wow Que crítico Puedo ir a entrenarlos Y llevarlos Al nivel 60 Por lo menos Y no se Si tengo que pelear Contra Kahn No me acuerdo La verdad De verdad No me acuerdo Se que había que pelear Con Kahn No se ¿Y por qué coño? Estoy acá Ok Ah es cierto Por el otro lado Ya me iba a ir Ya me iba a ir Ya me iba a ir de regreso Al entrar Y yo What the fuck Lol Vamos a ver Este loco Que tiene Un vertic Eh Vertic Creo que tiene Mala defensa Física Puede ser No se Vamos a ver Que tal va esto Pensé que me había hecho No se Granizo O chuzos Creo que es el ataque De él Eh Vamos a ir Con picadura Porque A este Iiii What the fuck What the fuck Cuanto tiene De precisión De esto Lol Lol Mega lol Creo que tendré Que ir Al gimnasio Digo al Al Como se llama Al centro Pokémon Pokémon Oh no se Si tiene Una hiperpoción Lol No pensé Sinceramente Que me iba a dar Tanto problema A este líder Este súbdito De líder De gimnasio Lo enveneno Perfecto Si está Bastante bien Armadura Ácida Se sube La defensa Verdad Si la defensa Géligo Lo que me faltaba El puto Géligo Creo Un triturar Y consigo Bajarle la defensa No estaría Nada mal Y fuera crítico También No es crítico Rayo Hielo Really Me la juego Fui a nociva Vamos Liquídalo Bien Por un momento Pensé Que me iban A desbitar No pensé Que esto Me iba a complicar El juego Lo Bueno Creo que es esta Ya Si Y creo que Con esta Que viene Vamos a poder Subir Perfecto Y vamos a ver Si tengo No No tengo Chicos Voy a hacer un pequeño corte Porque voy a ir al centro Pokémon Y regreso unos breves de milésimas de segundo Bueno Bueno chicos Hemos llegado ya A donde Líder de gimnasio Y vamos ya de lleno A combatir contra este viejo Vamos a ver Si es que no tiene alguna mega o algo por el estilo Como era esto de iba a decirte Hombre Ah si Ya caigo El hielo es duro y frágil Al mismo tiempo Que frase Pues si así Si así será este combate En fusión de con que Pokémon Y con que movimientos Me hagas frente Seré un adversario duro de roer Y un blandengue Y eso no es nada malo Que no hombre Si lo sabré yo Oye Que te estaba diciendo Así que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción Boom boom Serena panza Uh Vamos a ver Vamos a ver Edel con quien empieza Edel te desafía Y saca Bama Snow Oh Que no tenga nevada Por favor Que no tenga nevada Solo Super Pio Que no tenga nevada Joder Joder hermano Vamos con Anza Llamas a tope Por 4 Por 4 Bien 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 Debilitamos al primero Avaluk Oh Avaluk Tiene mala defensa Especial Así que Speed Trat Puede combatir Perfectamente Contra este Avaluk Lanza Llamas Que lo vamos a nevitar Si o si Bien Crítico Crítico Lol Ya se sube al nivel 57 Joder Mekato es una En su modo demonio Ahorita Cracko Yuna Vamos a continuar No hubo necesidad De meter al otro Lol Siempre que hablo Siempre que hablo Comienza la mala suerte Joder Vamos a ver si le puedo aguantar un golpe Si no Hago un cambio a malamar Rayo hielo Eso no debería de golpear mucho En efectivo No te confundas Por favor Oye ¿En serio? No se Ah Definitivamente Cambio seguro Ahora Vamos a sacar a malamar Por tal que no me lo confunda Eh Va a ser suficiente Solo eso te pido No me confundas A mi Pokémon Rayo hielo No se si le gane En velocidad Uy No Pero que putada es esto Es que Joder Que puta mala suerte En serio Me lo congela No me lo creo En serio Es que no me lo puto creo Y me confundo Joder Joder El viejito me ha puesto ahora Bastante difícil El combate Vamos a sacar a este Si no me equivoco Su defensa física Es mala Pero si mala Pues Que te digo Granizo Por su madre Vamos a ver Vamos a ver si este Lapras nos otorga La victoria Podría ser Danza La lluvia Que Es que en serio Puto rayo Confusión De mierda En serio Me encabronas Me gané Me gané Me gané en velocidad Cuelpe cuerpo Perfecto Lapras Paralízalo Si 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 Poquito de hats Ja 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 Ya no está confundo Confuso Oh Oh Lol Este Lapras Tiene buena hats Lol Crítico Joder Este Lapras Oh Por the win Lapras N957 Speed Trap Perfecto Vamos Tienes un talento formidable Como entrenador Que si hombre Que te lo digo yo Y tenemos La última Y nuestra apreciada Octava medalla Y que significa eso Camino a la liga Pokémon Y a todos los Pokémon Me van a obedecer Y me da bien Rayo hielo Vamos a ver A quien se la puedo enseñar Al Lapras Creo Pero no se si ya lo aprendió Tiene un 100% De precisión Ok Al fin Eso tenías que haber puesto Al principio Bueno vamos Directamente Y pues bueno chicos Esto lo voy a dejar Por acá No se pierdan El episodio De mañana Camino Camino A la calle Victoria Y posiblemente A la liga Pokémon Uff Ya estamos a casi nada De terminar esta serie Chicos Muchas gracias A todos los que la están viendo Espero que la disfruten Hasta el final De los episodios Y pues bueno Este Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Si es el primer video Que miran Subo videos Todos los días Excepto Este Los fines de semana Posiblemente Posiblemente Ya solo sábado Pueda que suba videos O no Así que un saludo A todos Y nos vemos Hasta el próximo video Que posiblemente Haga un sorteo El día de hoy Nos vemos Vamos